ah iniciando las indicaciones de la ruta a pie buenas noches amigos nosotros otro vídeo de cuatro blogs empezamos a jugar el juego que se llama randonautica y tenemos un nuevo amigo que va a salir en los vídeos un poco más seguido vamos a salir por acá este el día de su canal pero es otro otra temática de sus vídeos como tanto ganan los golpes como golfe ahí se lo vamos a poner en letras también para que vayan a suscribirse a su canal igual trae muy buen contenido su contenido mayormente es de que su contenido de buceo y pesca en el mar y él se encarga de explicarles todo ese detalle de las pescas para donde te marca randonautica te marca para y para allá no está aquí cerca llegaste dice y está abajo de la tierra que verga se ve lo que se ve lo que se ve aquí arriba o al menos que sea eso pero no creo probablemente sea eso mire como se ve esa madre porque de hecho aquí igual hay una casa o no hay nada aquí ajá hay una casa o no sé a ver si acaso van a llevar si es que le da aquí dice que ya llegó aquí exactamente aquí no sé qué no mames a veces le voy a voltear hacia el panteón porque aquí enfrente igual está el panteón aquí güey aquí me da mira el perro ladra por allá mira el perro ladra por allá estaba ladrando por allá se ve verdisima se ve bien bonita bueno obviamente mi teléfono no la detecta tan chido pero se ve bien oye pero ve como se ve rara esta madre oye pero a ver en este panteón una vez se me llevó un susto bien culero en esa esquina de allá güey pero adentro yo por allá güey sumando güey vi algo moverse adentro 3 de noviembre pero qué pedo qué viste a la mano oye este pero es que el perro ladra por esta parte de aquí donde lo marcan rambinautica pero ahora saben güey pero dónde te marca dónde te marca esa onda pues es que viéndolo bien güey aquí aparece punto generado como el manglar güey me imagino no güey pero si el punto te lo marca aquí no sé qué pedo y aparte decía ahí está mira aquí te marca el punto no allá sí aquí aquí está y quién sabe qué pedo quién sabe qué pedo güey la verdad la verdad me da miedo la verdad me da miedo asomarme aquí güey pero a la merga güey bueno o sea si realmente que me da miedo no me da miedo pero pero si está tétrico este pedo tengo que decir se ve culero güey y que hay alguien hay una casita ahí a la mierda me cago a la mierda está tomándose en un carro en un carro no mames güey qué pedo no mames qué güey siempre qué pedo y ya parece llegaste o sea no es mamada no es mamada neta güey a la imagínate que no que esta madre llegue o sea que no digan que es una mamada güey sí pues de hecho creo que es una mamada o sea será que sea coincidencia será que sea coincidencia esta mamada a la imagínate que en el otro punto ya imagínate imagínate que en otro punto hayan no sé 500 mil baros que esa balsa que esta ya tenga dinero rápido vamos a cruzarnos estoy sacado de pedo con esta madre 100 baros pero será que esa madre fue o sea es coincidencia o a alguien se le cayó el cambio de un mandado que mamada pues no tienes ganas de ir a nadar tus coordenadas alertarias aterrizaron en el agua actualizo tu mando para evitar los puntos del agua no no pero ahorita vamos a sacar ya no mal para bucear vamos ah si ¿sabe por qué? ¿por qué pusieron esa mamada? porque este bucearon su canal se dedica a cosas del agua el es buzo pues wey pero que pedo con los 100 baros que habían ahí wey, eso es lo que yo digo en la bolsa enfrente de un pantío y lo más trillado wey es que o sea la puta aplicación te manda esta madre pues y que pedo ahí está raro wey, o sea eso es lo que yo digo pues por eso yo siempre pensé que esta aplicación no sé como que alguien la maneja wey no sé que pedo, pero wey la verdad es mucha coincidencia de que te caigan 100 pesos o sea y te mande el lugar todavía dijera yo que no te dijo no te puso ni verga pero te mandaba ya llegaste wey y sabes que le puse, es que te aparece algo o sea si quieres encontrar algún vacío, poder y te aparece un rayito y el signo de dinero no? y el signo de dinero y algo extremo que pedo? habían unos rayos acá? ya lo vi ahí también la otra vez igual que me marcó Gaby y agarré y me dijo vuelta a ver hacia arriba y voltea a ver no pero o sea ya ve y ya tiene como una semana o dos y quedé volteando hacia arriba y se veía como que algo venía cayendo color rojo no mames si de hecho lo grabé aquí tengo el video atento de ese detalle no se nota bien no se ve chido que pedo? no se generó otro punto no güey no me generó otro cerca ahí está mira no sé si se alcanza a ver ahí pero a ver no no se ve ahí no sé ah si se ve un poquito pero o sea estaba mera es medio arroz o sea veía a la verdad así me quedé la verdad así me quedé así no aquí no marca pero ya 7 minutos se marca aquí a 7 minutos ya de los 100 pesos güey qué pedo o sea me imagino que para oye pero vea aquí tenemos que doblar como por acá me imagino ahí voy yo creo que alguien venía atrás de mí y aparece como ahí a la orilla si ya está en el agua o sea es que y si están los 500 mil baros ahí pero es que solamente que me diga la aplicación que ya me llevo una flotilla ahí verguísima para que me para que me en ese punto verga güey o sea está verguísima mis 100 baros me los voy a gastar en qué me los gastaré digan ponganme en los comentarios en qué me los gastaré ¿En qué veras puedo gastar estos 500 barros? Si me dicen a quién quieres entregar para que te den targa, para que te den targa, no muero. A mano negra. A la raja de plomo. A la raja de plomo. A la raja de plomo. Te prego macho. Porque es una señal que el panteón está abierto ahorita. Ah no, mi estado cerrado hace rato, en el video, checalo. Sí, sí, güey. Esto lo hemos hecho, no me acuerdo. Me da miedo a la raja de plomo. Oye, te marcas. Esa veja está adentro, güey. Adentro, güey. ¿Vamos a ir? Vamos, vamos. ¿Por aquí es donde sales? No, chelo, cuando sangrajan por allá. ¿Por dónde? Por ahí, güey. Cuando sales allá. Te metes por el motel. Sí, güey. No, no, güey. Te lo juro, güey. ¿Qué estás ahí? Sí, güey. Ahí hay una, güey. Sí, güey. Ahí hay una, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Pásame la mano, chelo. Pásame la mano. Lo malo es que ustedes encuentran mi número. Hay otra, hay otra. Hay otra, hay otra. Agárrala, 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 agárrala. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. Ya se la van a sacar a ustedes. No, vayan más a un espacio para... Ve, aquí hay muchas iguanitas, pero... Tienen que ir buscándolas. Si la encuentran, avisan. Chelo, andas hasta la verga, güey. Sí, güey. Yo me llamo de etiqueta roja hasta la verga. De hecho, si regresamos, les voy a enseñar la etiqueta roja que tengo. No, busque, busque, agárrala. Ya, de regreso, vamos a llegar al punto. Ah, sí, vamos a llegar al punto rapidito, güey. Puede ir buscando y... ¿Qué verga será? No, madre. No, madre. Probablemente ahorita nos encontremos un... Un maletín Belize con... 500 mil dólares, más o menos, aproximadamente. ¿Querían ustedes con 500 mil? Es un estimado, un estimado de 500 mil dólares. Ajá. ¿Querían ustedes con 500 mil dólares ahorita? ¿Querías hacerlo? ¿Querías hacerlo? Yo quería... Nada, la verdad que todos ustedes. ¿Y cómo anda, güey? Verga, no nos lo hemos repartido por partes iguales, güey. Bueno, si lo encontramos así, parejo, que... Bueno, si venimos todos, diríamos en partes iguales. Ah, bueno. Yo mato a Mano Muerta, güey, y me corro con él. No, porque el pedo que a Mano Muerta la mataría si apaga la luz. Primero que... Si no apaga la luz... Cerraríamos el soberano a la verga para nosotros. No, güey, agárrala, 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 agárrala. Mamá, mi verga. No, déjala ya, déjala. No, qué verga. Agárrala ya, güey. Agárrala. Échalo, échalo, agárrala. Ya, la agarra, agárrala. Agárrala, Agárrala. Agárrala, Agárrala. Mira, ese estado es rebalanzador y empezó a cubrir algo. Escúchame, si encontramos un niño así, pues, andamos... Cuántos somos? Unos, dos, tres, siete. Pues, obvio, que no debimos al siete partes. Porque, no mames, cuando tú te encuentras, voy a dejar de grabar ahorita y voy a empezar a grabar hasta que lleguemos al punto y ya que pasaba que encontramos a la encontremos los 500 mil dólares que pensamos ahora te marca we aquí hay una hay una no sé qué es esa cosa Es que marca que llegamos, ahí hay una montañita donde marca que llegamos, pero el detalle es que es una casa, una propiedad, pues, ni modo que escarbemos o desenterremos ese perro, ese es el detalle, pues, si no, hoy está en cortina, le echamos pala, que ver, a ver, el perra mental, que da miedo. Verga, el perro de los allendes, si ves esta madre, ahí está el perro, ya está el perro de la, un cadáver. ¿Por qué es el que te dejó con la duda el punto que nos marcaba? Porque más adelante, acá, Pijiji, hay un señor que lee el libro negro y, pues, está en la orilla del agua y la entrada es pura arena, güey. Verga. Puro lo de alfero, ya estaría muy bueno. Ahí nos marcaba, güey. Pero la neta, la neta, está peligroso, güey. Pero te deja con una duda muy buena, güey. Sí, güey, estaría muy para allá. Sí, güey. Bueno, pues, aquí vamos a finalizar este video, espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y hemos recibido por los suscriptores. Aquí comenten si quieren ver a tabla en un video. ¿Dónde va, güey? ¿Dónde va? ¿Dónde va, güey? Pues, la verdad, gracias por los 7 millones de suscriptores que ya cumplimos el día de hoy. Y por los 555.783.725 millones y años luz de horas de reproducción que tenemos ya. Y por los 500 millones de dólares que estamos monetizando el día de hoy. Que, de hecho, el viernes es nuestro día de pago. ¿Cuándo nos va a pagar? ¿Cuándo nos va a pagar? 89 millones de pesos. Sí, pero pues ahí se lo vamos a repartir a ver qué pedo. Vamos a pagar a tabla.